¡Suscríbete al canal! ¡Oye, esta no es serio! ¿Lotería de qué? ¿Eh? ¿De qué te han vendido la lotería? Sara, tú lo has visto, tú lo has visto Pues de una peña del Atleti No me digas O algo así Habrás comprado, claro Por supuesto, Daniel Sánchez Arevalo Alecia Jiménez Barlet Hola, muy buenas a los dos Muy buenas Muchas gracias por venir Por haber venido Aunque habéis venido como habéis venido Porque es que claro Yo es que no me explico Cómo de verdad tenéis esa cara Nos obliga a Planeta a vender lotería, ¿eh? Sí, ¿no? Para recuperar el anticipo Para recuperar el anticipo y el premio que nos han dado De anticipo no Anticipo no creo que te hayan dado Anticipo, sí, sí El premio es un anticipo El premio es un anticipo Hombre, claro Joder, pues como no vendas Bueno, tú al fin y al cabo Pero anda que tú Yo tengo que hacer trabajos forzados durante el resto de mi vida Vamos, tortura O sea, tú como no vendas todo lo que tienes que vender Es tortura directamente ¿Cuánto, cuánto ¿Con qué tirada salen los premios Planeta? 250.000 250.000 el ganador Y no 90.000 creo que Ah, es poquísimo Es poquísimo O sea No, yo vengo de lo que vengo de Claro, claro Entonces, bueno Pues vamos a hablar contigo, Alicia Porque alguna pregunta le cara a él Pero vamos, la importante eres tú, ¿no? Hombre, es obvio ¿Cuánto habías vendido tú lo máximo? ¿En España? Sí Bueno, en España, no sé Me da lo mismo Porque los planetas también venden por ahí fuera, ¿no? El premio Planeta, ¿no? En Hispanoamérica también sale, ¿no? Sí, a ver Pero es mi primer planeta Anteriormente, ¿cuánto había vendido con mis libros? Sí, a eso me refiero Pues mira, pues 250.000 en Italia Joder, tía Pero si estás forrada Bueno Trae la lotería Que le voy a vender otros dos Otros dos Pues me vas a comprar a más que 5 euros A ver, me le han quitado el bolso Porque no sonara el móvil Y encima te lo ha pagado el finalista Pero bueno, ¿esto qué es? Oye, espero que os caigáis bien Porque claro, el finalista y el ganador del premio Planeta Hacéis una promo espectacular, ¿no? De entrevistas, viajes, durante un montón de tiempo, ¿no? Estamos ya hasta las narices el uno del otro O sea, hemos impuesto normas muy restrictivas ¿Ah, sí? ¿Cuáles son las normas? No, no me lo he dicho No, 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 ¿qué va? ¿Qué dices? Pero se convive mucho, realmente Estáis al margen de las entrevistas Sí, pero él está enganchado todo el tiempo al Twitter Y yo que soy de la vieja escuela Me tomo gin tonics Con lo cual Oye, una cosa no pita la otra, ¿eh? Claro, yo hago las dos cosas Estoy capaz de hacer las dos cosas No, lo llevamos fenomenal, la verdad es que Bueno, Sara Solomando Tú has sido la encargada de leerte Y de empollarte La Isla de Alice De Daniel Y tengo que confesar Que no he podido terminármelo Porque lo han traído Bueno, los recibimos tarde Pero sí que he leído lo suficiente Para saber de qué va Y va de varias protagonistas femeninas Entre ellos Una perra Que son todas un poquito raritas Y obsesivas Daniel Un poquito, sí Bueno Cuéntame tú cómo sois vosotras No, yo no Pero me llama la atención Porque normalmente Los escritores que hacen voces femeninas No acaban de captar La esencia de la mujer Tú has tenido Es lo que dices tú Es desde mi punto de vista Obviamente ¿Tú has tenido alguna ayuda Alguna asesoría De alguna hermana Amiga O conocida Para Meterte en la voz De esta mujer De Alice? Es que llevo 45 años De mi vida Rodeado de mujeres Intentando Meterme En vuestras vidas ¿No? Entonces Algo sí me ha quedado De todo lo que No hay ninguna referencia Clara y directa En nadie en concreto Lo que sí puedo decir Es que Mi obsesión era Que la novela Pareciera escrita Por una escritora Ser posible Una escritora americana Y Que En mi grupo De lectores Esta vez han sido Lectoras De las 10 personas Que salieron de la novela Antes de que Viera la luz 8 han sido mujeres Y de las 8 4 Eran Madres Porque Esta es la historia No solo de una mujer Sino de una madre Y de su hija Sí, sí Es que cualquiera Que sea mujer y madre Se puede sentir Plenamente identificada Yo tengo que contar Un poquito de que va Podemos contar La vida de una mujer El libro arranca Con Está escrito en primera persona Que es muchísimo más difícil Es muy jodido Escribir en primera persona Primera persona A mi curiosamente Me resultaba más fácil El bucear dentro de ella ¿Sabes? Meterme más No, bueno Que yo decía Que mucho más fácil Claro Así que Bueno Alice es una mujer El libro arranca Con una llamada de teléfono Que le dice Bueno No exactamente con eso Pero más o menos Es que arranca Con la llamada De un servicio de emergencias Que le dice Que su marido Ha tenido un accidente Su marido finalmente fallece Por ese accidente de tráfico Y de repente Ella descubre Que hay un secreto Al menos una mentira Y a partir de ahí Se obsesiona Se obsesiona El marido muere En un sitio muy lejos De donde se supone Que tenía que estar Y incapaz de asumir La sensación De que a lo mejor No solo la pérdida Sino sumando La sensación De que a lo mejor De origen El epicentro del misterio Que es una isla Una pequeña isla En Robyn Island En Cape Cod Massachusetts Y bueno Alicia ahora vamos a contigo Esto es un poco tal No, no, no Si ahora Este como es el segundo Pues ahora le estamos Luego ya le dejamos arrinconado El haber utilizado Geográficamente Estados Unidos Es porque Las historias Estamos acostumbrados ya A que las historias Que nos vienen de por allí Las hacemos O sea Son más creíbles Para nosotros mismos Porque estamos acostumbrados Básicamente Por el cine Si Es cierto Pero en este caso Es una historia Que no se podría contar En España Porque tiene mucho que ver Con la cultura americana Con la sociedad Sobre todo La clase media Alta Alta Ese mundo de las apariencias Donde todo Detrás de esa supuesta Pulcritud y perfección Lo que esconden Yo creo que Los españoles son mucho más directos Van más de frente Se nos va a venir Nos decimos más las cosas a la cara Y ellos están Muy obsesionados Con todo Con todo parecer Todo estable Todo bonito La foto perfecta Si Pero es verdad que también Hay algo de la cultura americana Que es que lo tenemos Tan impregnado En nuestro ADN Yo he vivido muchos años allí también ¿Dónde? ¿En Nueva York? He estado Además en diferentes épocas de mi vida Está en Nueva York Pero está en un pueblo perdido Ahí en mitad del estado de Nueva York ¿Dónde? ¿Hacia el norte? Al lado de las Piquipsi En Piquipsi Más arriba Al lado del lago Ontario Casi en Canadá ya Sí Está de hecho en la frontera Muy cerca a las cataratas del Niagra La juerga padre Vamos Vamos No veas Seis meses de nieve Literalmente Seis meses Claro Y tú escribes Tú eres director de cine Ahora entraremos en el tema narrativo Que yo creo que Es muy El haber escrito para cine Es una buena escuela Para escribir novela Porque Al menos Yo cuando he escrito Mis magníficas novelas Excepcional El escritor Yo escribo con imágenes ¿A ti te pasa tan bien? Sí Yo no puedo evitarlo Que todo lo que Lo que Lo que imagino Todo lo que pasa aquí en la cabeza Hasta que llega al teclado Pasa por una visualización Estás imaginando en secuencia ¿Verdad? En planos ¿Y esto va a ser una peli? Pues Un poco larga Un poco larga Para ser una peli Bueno Joder Señor de los anillos Son tres tochos así Una miniserie de la HBO Ostras Mira como tira abajo Al HBO O de la AMC Es un libro gordote Sí Pero Pesa un huevo Pero Si quizás eso Lo incómodo De leerlo en la cama Que se hace un poco incómodo En la cama Pero Se lee muy bien Está muy bien narrado Como él No yo porque tú me lo dices Es muy visual Sí porque te lo digo yo Es muy visual Y Y engancha Engancha bastante O sea que al final No se hace tan gordo Como aparenta Hombre Los libros buenos Da igual que sean gordos O sean delgados En la isla de Alice Daniel Sánchez Arevalo Muchas gracias Ahí Quédate Pero ya Yo me quito los cascos No es que claro Reconocen los que eres el finalista Tío no eres el ganador Ahora vamos con la importante Tú con qué pseudónimo Te presentaste al planeta Julia Ponsky Es un personaje Dentro de la propia novela Una escritora De la novela Dentro de la novela Vale vale Y nada Estarás encantado Que ahora me imagino Ahora mismo Imagínate Estoy feliz Estoy aquí contigo Sí sí por eso Pero como me pegues el trancazo No porque no es vírico No es vírico No es de virus Es de Costipado del Del tiempo Vale Soy muy hipocondriaco yo Quiero creer Estamos en la radio De todo el mundo De todo el mundo con esto Bueno pues nada Quédate ahí Alicia Sí Tú escribes en cambio Una novela de hombres O por lo menos En la que mucho En los protagonistas Algunos son hombres Están a un 50% Como en la vida real Sí pero Hablar de la prostitución Masculina Sí Entre otras cosas Y Es que no sé Cómo hacerte esta pregunta ¿Te has informado? ¿Cómo te has informado? De primera mano No 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 en serio En serio ¿Cómo? No en serio Pues preguntando Tengo amigas Tengo amigas de amigas Tengo círculos Tengo amigos periodistas ¿Y tú crees que Que es una realidad Bastante más común De lo que nos creemos Pero que se oculta Bastante más Que la prostitución femenina ¿O no? Sí En primer lugar Porque sucede En estadios Sociales superiores Son mujeres Muy discretas Quienes la llevan a efecto Y entonces Todo queda como En un punto medio Que no es precisamente Algo Barrebajero Pero en cambio El lenguaje A veces El lenguaje Utilizan A veces sí que es un poco chusco ¿No? ¿Qué utilizan? ¿Quién? Los chavales Por supuesto Sin embargo Cuando están en sociedad Te aseguro Que solo hablan De cosas neutras De deporte De el arte románico De lo que se han preparado Y entonces Como todos son tan guapísimos Pues en realidad Con que queden bien Y se callen Es suficiente Cuando fuiste a recoger Es que fue comentadísimo Yo sé que esta pregunta Te la han hecho 300 millones de veces Durante toda esta promo Que estás haciendo Pero es que Te la tengo que hacer No lo de El chándal ese Que lleva este tío Dime Dime cómo se te pasó Yo sé que te la han hecho 40 veces No lo creas No me lo ha preguntado nadie No Porque parece una frivolité Cuando a mí es lo que me gusta Que me pregunten Esa frivolité Que es al fin y al cabo La única pequeña revolución Que se me permitió esa noche Lo demás me la pasé sonriendo Y dando las gracias Pero llevaba mi merde Allí puesto en primera línea Pero no tenía No tenía nada reivindicativo Era simplemente una gamberrada Realmente Toda gamberrada Es reivindicativa en sí misma Siempre ¿Por qué? Porque se carga un poquito El orden establecido Que allí era muy protocolario La sobriedad ¿No? El actor Claro Todo el mundo era solemne Y con más Los representantes políticos Tal como estaba la tensión En ese momento La ministra pastor Allí estaba Bueno La florinata De todas maneras Claro El planeta Es algo Como muy histórico Como muy protocolario Como muy institucionalizado Y más en un día En el que se rendía Un poco homenaje También a Lara Digamos que Al ser la premiada Incluso al haberte presentado Al primer planeta También entras un poco Dentro de ese círculo Por supuesto Imagínate Si encima No te pones Ni una camiseta Que ponga Merde Acabas anulado En tu pequeña personalidad Por lo tanto Jolín Era un pequeño Zarpazo Visual Únicamente Por lo demás Estuve correctísima Saludé a todo Dios No me emborraché Por lo tanto Es que es lo habitual Es lo habitual Emborracharse en el planeta No En el planeta no Pero los escritores Tenemos Sobre todo los de la vieja escuela Como yo Tenemos una cierta tendencia Etílica Al final De las celebraciones Por lo menos Al final Bueno Mientras sea al final Suele ser al final Mira Hay una frase Mi compañera Curra Que es quien Quien se ha leído tu libro Porque yo Igual que el anterior No me he dado tiempo Pero siempre hay alguien Del equipo que se lo lee Me ha puesto Me asorra de una frase Que dice Cada vez Que has dicho tú Por supuesto Cada vez me cuesta más escribir Todos tenemos una filosofía De la vida Hay cosas que ya has dicho Se agota Lo que tienes que decir Sin embargo Recientemente Has vuelto a decir Que no dejarías Nunca de escribir Una cosa es escribir La otra es publicar Yo no dejaré Nunca de escribir Pero si veo Que estoy repitiéndome Que realmente Ya no hay nada Que pueda ofrecer Que sea un reto para mí Dejaré de publicar Y no es lo mismo ¿Tienes muchas cosas No publicadas En tus cajones? Sí Algunas Sí Tengo una serie De cuentos Un libro de cuentos Que se llama Cuento con Dios Donde aparece Dios En cada uno de ellos Pero claro Eso yo supongo Que no lo va a comprar Nadie ¿Por qué no? En primer lugar Porque el relato Es muy difícil Y no estoy segura De que sea algo En lo que yo Destaque demasiado Y además El tema Es difícil Porque hay veces Que sale Dios Con Melenón Y Raya en medio Y Los Ángeles Por al lado Y otras Son temas Más de fondo Es una broma Pero que se va a quedar ahí Fue la tristemente Fallecida Carmen Balcels La que te animó A presentarte ¿No? Al planeta ¿Fue así o no? No Fue Había muerto Y a Carmen Ah ya había fallecido Y fue Karina Pons Que es una de sus Atláteres De primera línea Quien me dijo Bueno Alicia Has acabado en un momento Que yo creo Que deberías presentarte Es que es un tema difícil Es que el planeta Es un poco Transversal Debe gustar a mucha gente Se lo regalan A las abuelitas Oye pues Como es seudónimo Si no te lo dan No se va a enterar nadie Y ahí fue Te puedo hacer una pregunta Que me puedes mandar A cascarla Por supuesto Es que tú eres catalana Vives en Barcelona ¿No? Y ahora se está viviendo Un momento muy convulso En Evidentemente en Cataluña Pero que está afectando Al resto de los ciudadanos De este país ¿Cómo lo ves? Tú que eres una mujer Que por ser escritora Yo creo que debe ser Una persona reflexiva La gente que escribe Suele serlo ¿Cómo lo ves tú Desde la serenidad De la reflexión De la escritora? Yo soy nacida En Almanza Pero he pasado Tuví una novia Yo en Almanza ¿Sí? ¿Era mona? Por supuesto Bien Coño ya no sé Qué iba a decir Me había puesto Trascendente Y de repente Con la de la novia De Almanza Me has descontrolado Tienes la cualidad Sí, tengo esa cualidad Yo siento que a pelota Profesional No, el momento Que se está viviendo Ahora tan convulso En Cataluña Bueno, pues a mí Creo que se han Sobrepasado Todos los límites Yo he vivido siempre Cómoda Hablo catalán Tengo un montón De amigos catalanes Mis hijos hablan Catalán y castellano Leo en catalán Me gusta la manera De vivir en Cataluña Y que de repente Por una decisión Precipitada Y partidista Te digan No, no, no Un momento Cuidado Elige O yo O no O no Pues a mí Eso mejoró De la cantidad Quiero que se han Sobrepasado Todos los límites Yo creo que Una de las cosas Más tristes Es lo que te acabo de decir Que sea por Temas partidistas Y no por temas De más calado Naturalmente Al final es un tema Partidista Y un tema De personas Que sienten eso Pero en política Aplicar los sentimientos Es muy peligroso Hay que aplicar La racionalidad Y lo racional No lleva por ahí Somos un mundo Que tiende a unirse No a separarse Pues ostras No nos crees Más conflictos De los que hay Tú estás notando Ahora que estás haciendo La promoción Por toda España Me imagino Estás yendo De un sitio a otro Y tal Que la gente Está como un poco No te voy a decir De uñas Porque no es cierto De uñas Pero sí un poquito Hasta los cojones Ya del temita Lo estás notando En las entrevistas No especialmente Creo que se ha puesto Tan grave la cosa Como para ser diplomático Y eso es lo terrible Que no te pregunten Antes siempre había habido Quizá una incomprensión A veces Absolutamente seguro Estoy seguro Decías Decías mira Es que la gente Nada que gratuito Las cosas pasan por algo Siempre La gente habla en catalán No para joder a nadie Sino porque su abuelita Le hablaba en catalán Entonces no comprender eso Ha sido un fallo Pero la precipitación De todos los elementos Ya es una hecatombe ¿Tú el libro lo has escrito En catalán Y luego Lo has No Yo siempre Siempre escribo En castellano Sí Y pienso en castellano Bueno chicos Pues ha sido Maravilloso Haberos tenido Lástima que me hayáis comprado Tan poquito A lotería Y que hayas llegado Tan preceptible Pero si a mí has dicho Que eran ellos Lo que te lo habían vendido Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Qué tonterías Bueno Ha sido de verdad Muy bonito He llegado ahí De prisa y corriendo Pero bueno Para mí ha sido Un placer teneros Un honor Igualmente ¿Ya puedo hablar? Bueno Venga Es que claro Tú eres Solo frases cortas Es que tú eres el finalista Pero bueno Sí venga Bueno Daniel Salchés Jarevalo Alicia Jiménez Barlet Ha sido un verdadero placer Y enhorabuena No voy a decir suerte Porque sería absurdo O sea El ganador del planeta El finalista Nunca está de más Nunca está de más Bueno Tú vas a hacer peli De tu libro Sí ¿No? Me imagino Sí cuando Encuentre 100 millones De dólares Por ahí Pero tío ¿Cuánto te han dado a ti El premio? ¿No te han dado No son 100 millones a ti Y 600 millones a la ganadora ¿Eh? Sí por ahí Yo te pongo Aquí encima A 300 pavos Pero ya ¿Eh? Hace un crowdfunding Yo un poco 300 pavos Me va a tocar Tu lotería Me va a tocar Pues sería fantástico Bueno Muchísimas gracias Enhorabuena a los dos señores El planeta Los planetas aquí No el grupo musical Que también somos muy fans Sino el ganador Y la ganadora Y el finalista De este pedazo de premio Por eso es el ente Más importante de este país Y más importantes de este país